Hola chicas y chicos, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño con estoperoles y corazones encapsulados y con el efecto espejo o el efecto chrome como le quieran decir vamos a estar haciendo la aplicación con este acrílico que es un rosa traslúcido, no está tan pigmentado, es solamente así como traslucidón es muy bonito este color, lo que me gusta es de que no está tan tan traslúcido pero tan tan pigmentado tampoco aquí lo que hicimos es aplicar la primer perla en el área de peralte, como pudieron observar yo la estoy difuminando hacia área de punta pero a la vez con la punta del pincel me la llevé un poquito más adelante para ir sellando la perla aquí a continuación aplicamos la perla del área de cutícula y con mucho cuidado y con punta de pincel vamos a ir sellando esa parte para que nos quede bien selladita y al momento de nosotros hacer limado o al momento de que pase el tiempo a la clienta no se les va a empezar a levantar o tengan burbujitas o pedacitos blancos donde se les levantó lo que es el área de cutícula así que hay que sellar muy bien recuerden que deben de ir limpiando laterales, limpiando zona de cutícula si se llegan a pasar limpiando cualquier espacio donde toquen piel, hay que ir limpiándolo de inmediatamente para evitar el levantamiento prematuro y así las uñas les duren bastante tiempo a sus clientas aquí estamos sellando y aquí vamos a quitar este exceso como pueden ustedes ver con el lateral del pincel solamente lo que hago es difuminar y con la punta solamente lo que hago con la punta es retirar el exceso que llegó a tocar la piel este es el número 5 de Neofactory que es un make up pero yo le hice un poquito más de acrílico transparente para hacer un rosa más traslúcido chicas esos son los estoperoles que les mostré son los que vamos a estar utilizando para este diseño aquí en la uña del dedo medio es donde los vamos a estar colocando y solamente vamos a aplicar una capa delgadita vamos a aplicar otra perlita más para dejar parejo lo que es la primer base de esta uña hay que ir aplicándolos y hay que ir sellando muy bien lo que es la primer perla como ustedes observan yo siempre la primer perla la trato de sellar donde comienza para evitar dejar escaloncitos y así poder aplicar los estoperoles que vienen a continuación como es este corazón son tres corazones y algunos estoperoles más espero chicas que este diseño les guste espero que este diseño lo puedan llevar a la práctica este es un diseño para este 14 de febrero también chicas lo pueden utilizar pueden cambiar lo que es el efecto chrome por un color rojo por un color rojo chicas o un efecto espejo en rojo o sea no le si quieren si no les gusta el plateado pues lo pueden poner en efecto rojo o un color de acrílico sólido rojo así que ustedes ya sabrán esa es mi propuesta para este 14 de febrero aparte de los videitos más que les he subido alguno que otro diseño ya para el 14 de febrero para que vayan agarrando ideas aquí yo solamente sigo pegando estoperoles chicas solamente que la cámara no lo aprecie muy bien como la punta es media blanquezca y la servitualla que tengo en el fondo pues es blanca entonces no alcanza a apreciar muy bien aquí vamos a hacer la aplicación de la perla del área de cutícula la dejo que se auto nivele y con la punta del pincel la voy llevando de lado a lado ustedes pueden observar ahí después voy difuminando aquí no importa chicas si ustedes encapsulan lo que son los primeros estoperoles perdón no se van a tapar por completo ustedes pueden observar ahí que se ve el último estoperol que pusimos los del área de peralte se alcanza a ver el corazón se alcanza a ver el circulito entonces no se va a tapar porque el acrílico es un rosa traslúcido vamos a estar quitando los efectos los restos del área de cutícula y de los laterales y aquí en punta si vamos a encapsular con acrílico transparente esto es para no tapar completamente los estoperoles y no se lleguen a ver pero ustedes pueden observar aquí en cámara que se lleguen a ver perfectamente última perlita que vamos a aplicar aquí en punta esto es para darle grosor a la punta y después vamos a difuminar hacia área de peralte muy bien para que nuestro acrílico nos quede parejito siempre chicas eso es de ley que nos debe quedar muy parejito para nosotros al momento de limar limar muy 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 poco otro detalle que les quiero mostrar o más bien que les quiero explicar no sé si ustedes observaron desde el principio del video que mis uñas están cristalizadas de la parte de la cama de la uña el acrílico transparente se cristalizó chicas eso pasa cuando no tienes un ambiente cálido en tu zona de trabajo yo este diseño lo estuve realizando el día de ayer yo el día de ayer les realicé dos diseños uno que les subí y este otro que están viendo ahorita a continuación que se los estoy subiendo el día de hoy pero este video que este este video que estamos viendo el que les estoy narrando lo realicé un poquito ya tarde como eso de las 5 o 6 de la tarde entonces ya estaba haciendo bastante frío y ni los calentones me ayudaban es por eso que nosotros batallamos a veces mucho con el acrílico cuando el clima está muy muy frío la verdad hasta para manejar el acrílico se batalla puesto que el acrílico se empieza a escurrir como pueden observar pues el acrílico cristalino se cristaliza en muchas zonas en muchas partes en esta ocasión pues fue la cama de la uña la capita transparente que yo aplico pero pues no pasa nada chicas aquí este gel es el de GC de N de GC Neos es un top gel que sirve para añadir espejos añadir espejos perdón añadir efectos los efectos espejo los efectos ojos de gato todo aquel efecto que sea a base de pigmento este gel los top gel los pueden añadir hay que tener este cuidado y en mente que una cosa es el top gel chicas y otra cosa es el finish gel el finish gel te sirve solamente para acrílico y el top gel te sirve para los efectos para el esmaltado y todo eso y para el acrílico también entonces es mejor que te compres un top gel que un finish gel que nomás lo vas a estar utilizando para el acrílico bueno aquí estamos aplicando la capita de top gel muy fina siguiendo área de cutícula y laterales para después proseguir a aplicar el efecto espejo que es este este es un este es un efecto ojo de gato supuestamente pero la verdad yo le intenté y no no salió el efecto espejo se me hace que mis imanes ya no sirven entonces lo hice así como efecto espejo nada más quedó súper bonito la verdad me gustó bastante ustedes el resultado lo van a estar viendo la verdad este chicas les quiero decir que no se me desesperen ustedes cuando estén haciendo una aplicación y se esté viendo fea la aplicación tú le vas a dar el plus al momento de limar y hacer el terminado ahí es cuando tú te vas a maravillar con tu propio trabajo que tú haces entonces si tú estás haciendo la aplicación y tú dices ay me están quedando muy gorditas muy panzonas trata de moldear mejor la aplicación trata de moldear mejor la aplicación y cuando limes pulas y desfinalizado te va a quedar un trabajo muy bonito y a mí también la verdad estas uñas no me habían gustado al principio pero ya después con el finalizado me encantaron entonces ese es un pequeño tips un pequeño consejito que yo les puedo dar chicas de aquí de parte de su amigo Diboneos recuerden que nunca hay que echarnos para atrás siempre puro para adelante para atrás chicas recuerden que ni para agarrar impulso recuerden que hoy en la noche a eso de las 7 y media 8 de la noche empezamos con el en vivo ahora si les voy a estar avisando por el grupo de whatsapp a las personas que están en el whatsapp este es el gel transfer que es de fantasineos es para transferir foil pero yo lo utilizo para aplicar cristales y para dar sellado a algunas uñas vamos a estar haciendo la aplicación en la uña del dedo medio que es la única que no lleva lo que es el efecto chrome vamos a estarlo aplicando perfectamente sellando únicamente toda la base desde área de cutícula hacia punta laterales faldones todo eso chicas y vamos a estar haciendo una aplicación de algunos cristales vamos a hacer la aplicación del cristal más grande el más pequeño como siempre les digo hay que aplicar los cristales conforme al tamaño y eso nos va a ayudar chicas a que nuestros diseños se vean un poquito más realistas más bonitos que la clienta se vaya contenta la verdad yo les digo esto de antemano y de consejo porque pues a mi me ha resultado chicas y a mi me gusta mucho compartir todas las cosas que a mi me funcionan me gusta compartirlas con ustedes platicar y todo eso entonces en la noche como les iba diciendo vamos a estar haciendo la transmisión va a durar 45 minutos chicas espero que dure 45 minutos necesito que me ayuden apoyándome compartiendo dando like y todo eso para llegar de perdida lo siguen like recuerden que es muy importante entre más like tienen los videos mejor los posiciona youtube entonces con eso me estarían ayudando bastantísimo chicas recuerden que ya no les pido donaciones yo no les pido que me estén donando en el chat o en la transmisión pero que solamente vean los anuncios con eso me apoyan demasiado chicas por favor con eso ayudenme 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 y bueno ya con esto vamos a dar finalizado aplicando este gel que es el de mc lo vamos a estar aplicando en las uñas chrome y en la uña del medio para del dedo medio perdón para dar finalizado lo que es el diseño la verdad a mi me encantó bastante espero que también a ustedes es un diseño para este 14 de febrero espero que les haya gustado espero que si ustedes tienen cualquier tipo de decoración que ustedes puedan encapsular empiecenlas a sacar chicas que vienen de temporadas empiecen a sacar los efectos los colores nude los colores fuertes todo saquen chicas porque todo viene de temporada de este año 2022 hay que echarle muchísimas ganas muchísimas ganas a nuestros proyectos a nuestras metas hay que rompernos el alma para empezar a romper todas esas metas que nos hemos propuesto este 2022 entonces pues este es el resultado final vean lo que bonito se ve son unas uñas muy muy sencillas uñas cortas del número 2 pero la verdad muy vendibles y yo con esto me despido chicas les dejo unas fotitos al final del video yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chaito vales chaito vales Gracias por ver el video.